Hay un mundo entre tú y yo que nos aleja Una forma de vivir la vida que nos separa Pero siento que mi corazón existe si te nombra Y no puedo seguir así, ya no quiero más sin ti Hay un mundo entre el frío azul y el sol del desierto Un abismo entre el caminante y que huele el cielo Si parece que lo tengo todo y yo no tengo nada Cuando vuelvo a despertar sin ti en cada mañana Por ti cambiaría el rumbo Mi vida en un segundo para darle una tregua a este amor Por ti vuelve a salir el tiempo Cada beso será eterno Y abrazados por la vida entre los dos Tú y yo Ya no importa el color del amor Si es negro, gris o blanco Y no existe ninguna razón más que quererte tanto De nada vale que yo sea rey o apenas un mentivo Si hay tanta vida por vivir, quiero que sea contigo mi amor Por ti cambiaría el rumbo Mi vida en un segundo para darle una tregua a este amor Por ti cambiaría el rumbo Mi vida en un segundo para darle una tregua a este amor Mi vida en un segundo para darle una tregua a este amor Mi vida en un segundo para darle una tregua a este amor Y abrazados por la vida entre los dos Tú y yo Oh, 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 oh